Muy buenos días, Lore, a ti, a todo tu auditorio, les mando un abrazo muy fuerte y quiero comentarle a todas las y los texmeluquenses que estamos viviendo una situación muy, muy crítica, mucho más fuerte con los contagios de COVID que al inicio de este virus y yo quiero pedirle a toda la ciudadanía que seamos sumamente responsables, que nos cuidemos, que ayudemos a cuidar a los demás, que las personas que no tengan que salir de sus casas no lo hagan. Esta es una consecuencia de las reuniones y de las fiestas de fin de año que todos tuvimos conocimiento que se hicieron en casas y que no respetaron la sana distancia y desde luego, pues, como se pidió que fuera solamente con los que vives en casa. La verdad, es muy lamentable. La semana pasada tuvimos 35 pérdidas. Estamos muy conmovidos, estamos muy preocupados. Y desde luego pedirle a todos y cada uno de los texmeluquenses que no bajen la guardia. Tenemos que seguir cuidándonos. Y desde luego hay que cuidar a los demás. Ya hay contagios en niños, ya se anunciaron más de 40 contagios en niños. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos con medidas sumamente extremas. Y desde luego, apegados al decreto y a la ampliación que nos hicieron llegar a través del gobierno del Estado, pues, este decreto se amplía hasta el 25 de enero. Y, pues, esperamos nuevas noticias. Y para que se vaya respetando justamente este decreto hasta el 25 de enero, ustedes están implementando, siguen llevando estos operativos. ¿Qué han detectado? ¿Realmente hemos tomado conciencia el negocio, los negocios? ¿Están acatando el mismo o qué ha pasado con este tema? Pues, mira, desde luego la desesperación de las personas por vender y por tener un ingreso es muy fuerte. Pero es más fuerte ver cómo se muere uno de tus familiares por falta de conciencia y responsabilidad. Yo creo que, pues, que muchos están desesperados. Los entiendo, los comprendo. Desde luego, esta situación es mundial, no solamente de municipio. Y, pues, sí han acatado el decreto porque, si no, nosotros estamos clausurando los negocios que encontramos abiertos por no cumplir con este decreto. Y, desde luego, porque estamos cuidando la vida de los ciudadanos. ¿Y cómo va esta clausura? ¿Han sido pocos o realmente es una cifra, pues, sí, preocupante? Pues, mira, no es una cifra preocupante, pero es una cifra importante. Entonces, pues, yo espero que todos de verdad hagan una conciencia profunda de que el COVID existe, de que hay que tenerle miedo al COVID. Y, desde luego, que no podemos estar jugando con un virus que es tan agresivo y que es mortal. Yo los invito, los exhorto a que hagamos valido este decreto hasta el día 25 y esperemos que las cifras bajen. Lo dijo en la mañana el presidente de la República. Ya tenemos un caso de la nueva cepa del virus que se dio a conocer en Inglaterra. Y eso es sumamente preocupante porque es uno de los virus más fuertes que tiene el COVID. De las cepas que tiene este virus COVID. Entonces, por favor, hay que hacer conciencia, responsabilidad ciudadana. Y esto es personal, Lore. Esto es personal. Si nosotros no nos cuidamos, nadie va a estar preocupado por ti. Y a todo esto, como vemos las cifras tan alarmantes a nivel estatal, bueno, preguntarle, ¿cuál es el siguiente trabajo que va a seguir realizando por parte de su gobierno, presidenta? No se puede instalar en Tianguis. No se pueden instalar los ambulantes. Solamente van a poder abrir los negocios esenciales, como lo hemos dicho, pues, todas estas semanas. Y desde luego, pues, vamos a estar muy atentos para que esto suceda de esta manera. Yo le pido a todos los comerciantes y vendedores del Mercado Domingo Arenas que, por favor, hagan lo propio, porque no queremos vernos en la necesidad de empezar a multar a los negocios que no usen cubrebocas o que le vendan a la gente que no trae el cubrebocas puesto. Claro, y que vemos que todavía sigue pasando desafortunadamente en algunos puntos de nuestro municipio. Pues sí, sigue pasando porque creo que después de todo lo que hemos vivido, no sé si la gente no quiere darse cuenta, si la gente de verdad piensa que esto es un circo. Y pues no, no es un circo. El COVID hay que tenerle mucho miedo, hay que tener mucha precaución. Y también quiero informarle que ya hay más de 40 niños contagiados. Entonces, se decía que en los niños no estaba llegando el COVID y sí, sí está atacando también a los niños. Entonces, hay que protegernos todos y solamente las personas que tengan absoluta necesidad de salir a comprar algo, que salgan a las calles. Los demás, quédense en casa con la sana distancia. Y a todo esto también, Presidenta, pues preguntarle sobre la zona de este tianguis del hoyo, a donde solamente se debería de estar vendiendo lo que es fruta y verdura. Vemos que algunos comerciantes están arribando a esa zona, ¿no? O sea, no me dejan vender por la zona céntrica de San Martín, pero están buscando algunas otras opciones. ¿Qué pasará con esos comerciantes? Ya están los inspectores en la zona para invitarlos a que se regresen a sus casas y no se pueden instalar en ninguna parte del municipio. Desde luego, el decreto no es por zona y no es por calle. Es para todo el municipio y así lo vamos a hacer, Vale. Presidenta, nos preguntan acá qué va a pasar con las papelerías y también los centros de copiados. Nos dicen que hoy que iniciaron las clases, bueno, pues los papás tienen la necesidad de salir y sacar alguna copia o alguna, pues algún producto que venden en las papelerías. Y esos van a estar permitidos la apertura o también su cierre. No sé, no lo estima el decreto. Voy a consultar con consejería jurídica del gobernador para que ellos nos asesoren y en cuanto tengo una respuesta se los hago, ¿sabe? Muy bien, pues ahí está el llamado nuevamente, la insistencia. ¿Qué pasa con el transporte público de nuestra zona, Presidenta? Pues el transporte público, igual que a nivel estatal, tiene que respetar, pues obviamente el decreto. No pueden subir más personas de las mencionadas en el mismo y pues a las que no cumplan con este decreto, pues también vamos a empezar a sancionar. ¿Algo más que quisiera agregar esta mañana? Pues sí, que hay que cuidarnos, que hay que preocuparnos, que hay que tenerle miedo al COVID y que por favor, de verdad, quédense en casa. No hay una manera más eficiente que cuidar a nuestra familia de esa manera. Está al tope el contagio del COVID, están los hospitales a punto de colapsar y no va a haber médicos suficientes, ni oxígeno suficiente, ni medicamentos suficientes para poder atender a todas las personas que estén contagiadas. Entonces, hagamos un acto de conciencia, seamos responsables y vamos a quedarnos en casa lo más posible. Presidenta, preguntarle también, bueno, pues ahí en el tema de los ciudadanos, nos está faltando conciencia. La verdad es de que también hemos visto cómo pues siguen así caminando los ciudadanos sin alguna protección. ¿Hay una iniciativa de que pues en los próximos días puedan haber alguna sanción para quienes no porten este cubrebocas? Pues si nos orillan a ese extremo de tener que multar a la gente que no use el cubrebocas, pues tendremos que hacerlo. La verdad es que llevamos 11 meses de pandemia y 11 meses diciéndole a la gente que se cuide, que use el cubrebocas, que tenga sana distancia, que responsabilidad ciudadana y parece que no acabamos de entender que esto es sumamente complicado y delicado. Entonces, si nos vemos en la necesidad de hacerlo, por supuesto que lo vamos a hacer.